ahora que tal chicos y chicas de youtube aquí hay megan comentando desde un vídeo bro y bueno que eso que les quiero practicar hoy bueno no sé si creo que fue en la paridad hay esta celular o en el de fight cry 3 no me acuerdo en qué vídeo voy a subir que les sabrá de sobre adicciones lo pongo aquí para que no escuche pero bueno vamos a ver un poquito de adicciones que ya sabemos que adicciones hay muchas pero en este caso vamos a hablar sobre adicciones a droga de alcohol y tabaco porque adicciones ahora esas tres cosas miren amigos la cosa está así muchos piensan que tomar que el bebé van a tomar beber eso mismo que el tomar que el fumar que drogas es algo común para esta sociedad y si era neta no se los vamos a mentir es algo muy común ya para esta sociedad nunca cualquiera están echando su pasón citada pero sinceramente como yo lo sigo en ese vídeo yo actualmente puedo decir que yo soy extremo a que refiero eso que no tomo y por qué digo eso porque fácil y sencillo yo solamente tomo cuando yo quiero porque hay que aprender a diferenciar al tomar por querer y el tomar cuando tu cuerpo digamos necesita eso qué diferencia hay al tomar cuando uno quiere es tomar cada medio año con cada o dos veces al año más sin embargo tomar porque el cuerpo no necesita bueno si es tomar cada ocho días y ponerse santas pedas porque digo esto porque miren muchas veces todos dicen no es que yo controlo el alcohol ok cabrón tomas cada ocho días fumas el día o sea fumas que pareces camión cabrón cabrón pareces tren echando humo cada ratito cabrón o sea no mames o sea que tú controles el alcohol es que tú agarras y cada mayo año cada cierto tiempo en tiempo considerable tú tomes eso es controlar el alcohol ok bueno a mi pensar no será ustedes ahora para los que se drogan ok mira yo no los voy a criticar ni de la asignada está bien carner pero siempre y sencillamente vean tiraron negativo si tú te drogas pero dices no voy yo si me doy mi pensón de maría o de lo que ustedes consuman ok pero luego cada dos tres veces al año ok cabrón tú controlas eso no la droga te controla a ti porque muchos agarren y dicen o confundan desgraciadamente lo que es la necesidad con el querer lógicamente el querer se viene se despliega de una necesidad antes de como con una necesidad antes cuando hay una necesidad antes es que tú ya eres adicto bueno como saber que tú ya eres adicto fácil y sencillo cuando tú solamente estás diciendo quiero y lo haces entonces quiero quiero un chorrito vas compras tu chorrito y te lo echas eso es adicción si lo haces más a tres veces a la semana es adicción wey eres un adicto a las drogas ahora si lo haces si tú tomas y entra entre semana no tomas pero tomas pero si un un fin de semana bueno tomas los fines de semana carnal lo tuyo y esa adicción porque porque siempre y sencillamente si tú controlar es ese consumo de alcohol fueras tú quien controlan alcohol no el alcohol te controla a ti porque 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 a pocas meses ha ido tomar cada semana para estar bien o sea eso es una tontería y quien me diga que así dejarme de hacer los que están fatídicamente mal porque porque si tú controlas el alcohol tú tomas cuando quieras o sea tomas hay que de dos meses hay que de tres meses no tomas seguido ok ahora que si tú o que agarras y tomas va todo eso soy honesto todos todos nos llegamos a echar nuestro tequita y de vez en cuando tú agarras y tomas pero te pones un límite que cuando yo me siento mareador ya está ahí ok carnal tú controlas el alcohol te felicito si tomas muy seguido pero te pones tu límite y eso está bien carnal pero aguas con aquellos pendejos que toman seguido y no se ponen su límite que toman y agarran y te acaban pero perdidos que los llevan de aguirita a su casa aguas con eso porque eso sí es malo eso es que el alcohol a ti te controla carnal así que pues si tú estás dentro de estos casos que el alcohol te controla a ti que tú dices quiero tomar y madres o sea se quiere tomar ese que eres fin de semana y termina sin pedo a aguas carnal porque todo es alcohólico igual que te drogas y te drogas tres cuatro veces por semana aguas wey porque tú eres drogadicto hay que diferenciar y hay que saber qué tomar con cada que como que hay que tomar con cada que si tú eres drogadicto 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 disculpen si tú eres este una persona que se estaba contra en cuestión de sus adicciones bien por ti carnal si no pues ni pedo wey ve pide ayuda y si los y si tus familiares amigos te quieren ofrecer ayuda no se las niegas la neta porque lo que hace un amigo y lo que hace un familia no le va a hacer otra persona con mire hacer que dice no hagas eso wey estás más amigo hacer que dice no lo hagas wey estás mal eso es estos tipos de personas créanme que son los cambios de valorar y son los cambios a ti a ti te aprecien como persona así que bueno carnal eso es todo muchas gracias por ponerme un poquito de asustación carnal así esta mañana y compartir comentar se les agradece pues nos vamos a la próxima amigos adiós